Buenos días, buenos días a todo el público que me va a escuchar. Aquí estamos en el lugar de Santa Fe. Estamos aquí en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, entre Tundi y Los Hunos. Estamos aquí, mi chaco. Como podemos ver, aquí no tenemos agua. Y estamos improvisando, haciendo una broca casera. Y todo lo que va a haber ahora, lo vamos a mostrar, todo es hecho casero. No es nada mecanizado y eso. Y aquí como podemos ver, tenemos la broca casera. Y el mando se lo voy a mandar a mi tío Octasiano, que se llama... Octasiano, Uchani Katari. Ah, bueno, este... Bueno, no se puede, no es tan difícil de hacer esto, este casero, hecho de caño. Bueno, la idea sacamos nosotros, bueno, hay muchos parecidos, pero bueno. Espero que funcione y bueno, que sea de su agrado. Y bueno, deseenos suerte, todos los que van a mirar este video. Y bueno, será hasta cuando encontremos el agua. Saludos al público que va a ver y bueno, espero que les guste. Bueno, continuando con el video, aquí tenemos la otra broca casera. Lo pueden chequear ustedes mismos. Aquí tenemos la soldadura, todo está hecho de material reciclado. Como pueden ver, aquí tenemos también el sinfín. También de material reciclado. Como podemos ver, es netamente casero. Como les dije en el video, estamos improvisando. No, porque aquí no tenemos agua. Todo es hecho casero. Ahí estamos, podemos ver. Y somos cuatro personas en total aquí. Están mis dos parceros más y... Y bueno... Cuatro chavos. Y esta es, como se dice, la que va a centrar el sinfín con las brocas. Para que nos salga una cosa buena, ¿viste? También improvisado. No es una cosa que se pueda firme, bien firme al 100%. Pero cuando uno está improvisando, las ganas hay que ponerla al 100%. Y eso es lo que cuentan mis estimados amigos y amigas. Los que me van a escuchar con este video. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Les den un like. Para que podamos sacar del siguiente video como lo vamos a acabar y todo eso. Aquí se va a despedir mi tío Trucho. Bueno, gente. En otro video ya estaremos mostrando como se empieza a armar la broca, los sinfín, la sonda. Bueno, todo eso. Desde el cero hasta... Que se pone al uso en el trabajo, en la obra. Ahora, bueno, me despido. Suerte, gente. Les mando un saludo cordial a todos. Gracias. Gracias.